En algún lugar, se conoce a la gente Da igual lo mal, que no hay que amar Da igual sentir, si eso volverá Si rompes las normas para buscar Inmediatamente la vida Me da, me da, me da, me da lo mismo Me da, me da, me da, me da lo mismo Me da, me da, me da, me da lo mismo Me da, me da, me da, me da lo mismo Yo no tengo una accepción, siempre la sinceridad Sentiré que los niños han mirado Manto, sigo diciendo cuando veo que es verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.